Impresionante a nivel nacional y a nivel estatal también, si usted sigue los comentarios que hay en las notas respectivas en la página de Zona Franca, esta declaración del gobernador Miguel Márquez, un discurso en un evento público, donde llamó a los padres de familia a que corrijan a sus hijos, pues dándoles unas nalgadas o unos cintarazos, que un cintarazo o una nalgada a tiempo pueden evitar que se descarrilen, palabras más, palabras menos, fue lo que el gobernador del estado dijo. ¿Tenemos la grabación? Vamos a escucharla y después vamos a las consecuencias de todo esto que pasó. Fue nota nacional. El gobernador Miguel Márquez, además, como usted lo va a oír ahorita, dijo que no le importaba lo que dijeran los de derechos humanos. Así de despectivo se mostró. Escucha usted. No salimos. La primera escuela está en la casa. Y si no subimos esto, vamos. Bueno, ahí tiene usted al gobernador Miguel Márquez. Mi compañera Carmen Martínez estuvo puntualmente siguiendo esta información. Aquí estamos platicando y encontramos, Carmen, que el Código Civil de Guanajuato dice que esto no se puede, que no hay que andar castigando físicamente a los niños, ¿no? Así es. Era una reciente reforma. Es una reforma que se hizo apenas en abril del año pasado, ya con Márquez Márquez a la cabeza del Ejecutivo Estatal y que esta reforma también fue aprobada por los diputados del PAN, de donde sale Miguel Márquez. Y la ley es muy clara. Dice en específico que no se debe aplicar ningún daño corporal ni conductas humillantes a los niños como manera de correctivo o de sanción. Y, bueno, esto contradice justamente lo que Márquez expresó, o más bien Márquez está contradiciendo al Código Civil del Estado de Guanajuato que ya desde el año pasado prohíbe los castigos corporales ciñéndose a las normas internacionales, ¿no? Porque no nada más es un asunto nacional o un asunto de carácter que sea en México o en Guanajuato exclusivamente esto, sino que la ONU, las Naciones Unidas, ha estado trabajando por el tema de no dañar a los niños, de respetar su integridad física, su integridad emocional. Y, bueno, estos castigos corporales a veces los lastiman, ¿no? Sí, porque, bueno, pues cuánto es tanto, cuánto es mucho y cuánto es poco, una nalgada, dos, diez, unos cintarazos. El tema es que no es un asunto que debiera ser del ámbito de lo público, ¿no? El gobernador del Estado no tendría por qué estar mandando estos mensajes. Como si la impotencia que desde el Estado se siente para combatir la inseguridad fuera responsabilidad de los padres de familia que no educaron bien a sus hijos. Digo, es toda una hipótesis sociológica que pues nadie nos comprueba, que nomás el gobernador suelta ahí a su leal saber y entender. Además, en este artículo 477 del Código Civil de Guanajuato, hace también énfasis en el papel que debe tener la autoridad. Ahí dice que la autoridad no se puede involucrar en la educación de los padres si no es requerida. Es decir, si yo como padre de familia no le pido a la autoridad que intervenga porque yo no puedo por alguna circunstancia particular, la autoridad no debería intervenir en esta situación. Es decir, que este consejo que da el gobernador Miguel Márquez Márquez, pues además de que no es correcto o no encaja en el Código Civil, pues sale sobrando porque de manera específica nadie se lo pidió en ese momento. Y lo más delicado que veo, Carmen, es que se pretenda responsabilizar al ciudadano común y corriente de una falla en políticas públicas como son las de la seguridad. Gracias. Pero bueno, hablaste con un especialista también en el tema pedagógico. Logramos contactarnos con un pedagogo, es especialista, es Gaudencio Rodríguez Juárez, es psicólogo y pedagogo. Nos comparte una postura que más tarde vamos a estar subiendo a nuestro sitio, pero aquí hace énfasis en, voy a leer unos párrafos que él dice de su postura. Dice, pegar a los niños y a las niñas tiene serios perjuicios. Las investigaciones en el tema concluyen que el castigo corporal siembra la semilla de la violencia que hoy nos aqueja, toda vez que el potencial para la destrucción humana queda sembrado cuando agredimos los cuerpos infantiles. Si queremos paz, comencemos a dejar de transgredir los cuerpos de los niños, tratémoslos bien, lo cual significa respetar sus derechos y cubrir sus necesidades de desarrollo humano para que el día de mañana ellos puedan hacer el bien en lugar de buscar venganza, sobre todo con la nueva generación, por los golpes físicos y emocionales recibidos. Más claro ni el agua. Y bueno, esto desató una polémica, se la puede seguir. Publicamos todo lo que llegó a la página de Zona Franca a favor y en contra. Todos los comentarios. Quizás solo omitimos algunas muy irrespetuosas o insultantes, pero en exceso, porque se fueron algunas que también sí son algo irrespetuosas, de posturas a favor y en contra de lo que dijo el gobernador. Pero es que es un tema vivo, vivo en la sociedad. Y bueno, pues es importante darle luz a este tipo de debates. Lo que dijo el gobernador ahí está. Lo que dicen especialistas de otro tipo ahí está. La nota subió a varios medios nacionales. El gobernador Márquez como promotor de las nalgadas y los cintarazos para evitar que los adultos ya, no los niños, se comporten mal y se desvíen del buen camino. Carmen, ¿algo que agregar? Pues si me permites agregar que también platicamos hoy con el dirigente municipal del PAN, Alfredo Linjal, también era no sobre esta postura, le preguntamos qué opinaba. Y él dijo que está de acuerdo con las nalgadas pedagógicas, que así deben ser consideradas, nalgadas pedagógicas para educar a los niños y que sean buenos ciudadanos. Pues ahí está, otra postura a favor. Muy bien. Acuerpan al gobernador, los panistas. Y mañana has invitado al psicólogo Gaudencio Rodríguez. Además se le escriben columnas en algunos medios de comunicación. Vamos a invitarlo para platicar con él sobre este tema. Muchísimas gracias, Carmen. Eterno, buenas tardes.